El señor Leal me difamó totalmente la tele de cahueta que me fuiste mal y pronto así. Y a mí ¿quién me da esa seguridad que tengo que tener? Tengo miedo de que me pasen con mis hijos. Si yo me ponía a hablar, estaba en el horno todo. Yo dije lo que se me preguntó, ni más ni menos, ¿por qué salieron a decir cosas que hoy me perjudican? Porque nadie me va a agarrar. Ni que mis hijos estén bien, ni que yo no me hago, es tal cual estoy diciendo. Y esto se hizo público y mil veces lo repitió el señor. No sé por qué él me agarró tanta bronca. Yo sé, yo no tengo nada contra el señor. Pero sí quiero que en algún momento él se va a dar cuenta de todas las cosas impunes que quedaron en mi barrio. Y se le agarró y me odia porque siento que me odia con toda la jarra y con toda la fuerza. Él me odia. Hoy por hoy están todas las almacenes trabajando. Hay lavaderos que están trabajando. Y viene de cosas que la destina también. Porque si yo no fui una caminita descalza, se lo puedo controlar. Hoy quiero cambiar mi vida. Ella realmente es una persona fría y muy meticulosa, que miente sistemáticamente. Todos la vieron, estaba llorando. Así como hay personas que mienten sistemáticamente o se transforman en víctimas llorando y haciendo un acting en el juzgado, se estaba intentando construir una fachada de pobreza que no existía, mientras esta persona tenía actividades ilícitas y tenía personas que ya estaban vendiendo drogas. Y claramente no es posible admitir de que haya una persona que en un año y medio ya van tres procesos que tiene y cada vez que sale, genera en el entorno en el que vive una vorágine de violencia.